Uber triunfa en Nueva York y avanza su crecimiento en Colombia. Un candidato libertario que propone legalizar la droga, el servicio de transporte Uber y el matrimonio homosexual y bajar los impuestos, se inscribió hoy como aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Dos soldados adscritos a la Brigada 29 del Ejército continúan retenidos por las comunidades campesinas en la zona del Patía, en el sur del Cauca. Desde Barranquilla, el presidente Santos le da la bienvenida a la nueva expresión del exmandatario y senador Álvaro Uribe, donde asegura que existe un asomo de tranquilidad frente a las negociaciones de paz. Indignación en Bogotá por abuso sexual a una conductora del SITP dentro de uno de los buses del sistema. Policía ofrece recompensa de 10 millones de pesos para capturar a los tres responsables. Imparable el alza en el precio del dólar en la jornada de este viernes subió más de 50 pesos. Hoy se celebra el natalicio de Simón Bolívar. Al final de la emisión, desde la quinta de Bolívar en Bogotá, analizaremos cómo ha cambiado la imagen del libertador a los 232 años de su nacimiento. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Carta inédita del expresidente Pastrana al presidente. 2. Respuesta inédita del presidente Santos a Pastrana. 3. Las tres causas que precipitaron el retiro del presidente de Afidro. Terna de sucesores. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Uber le ganó un pulso muy importante al poderoso alcalde de Nueva York a lograr frenar un proyecto que pretendía ponerle fin a sus operaciones en esta ciudad. En Colombia la aplicación sigue ganando terreno pese a que el gobierno no la quiere legalizar. Uber, en tan solo cuatro años de su creación, ha logrado expandirse a 58 países y 313 ciudades del mundo. En cada una de ellas ha librado una batalla por su legalidad y Colombia no ha sido la excepción. Esta revolucionaria aplicación llegó a Colombia en septiembre de 2013 y se ha abierto un mercado de 10.000 socios conductores activos y 150.000 usuarios al mes. Una cifra que en contraste con la presencia de taxis es mínima, pues a nivel nacional existen 480.000 vehículos amarillos y 800.000 conductores. Las condiciones en que Uber opera en Colombia no son legales según el gobierno, quien ha declarado que está fuera de la ley el uso de aplicaciones tecnológicas como Uber en el transporte especial, también conocido como vehículos de placa blanca, porque estos no están autorizados para el transporte individual que prestan los taxis hoy en día. En contraste, Nueva York esta semana logró un acuerdo con el alcalde para suspender un proyecto con el que se pretendía ponerle freno a Uber y se hizo un compromiso de adelantar un estudio sobre el impacto de esta aplicación y otras similares sobre el tráfico. La empresa californiana tiene más de 20.000 vehículos en Nueva York, contra 13.587 taxis amarillos que existen. Ciudad de México se convirtió en ser la primera ciudad de América Latina en regular Uber. Después de semanas de discusiones, se acordó con el gobierno de ese país un pago del 1,5% por cada viaje, permisos anuales para los conductores y reglas sobre las condiciones de los automóviles. En Bogotá, un candidato que promueve las libertades individuales y económicas, la legalización de la droga y hasta de Uber, se inscribió hoy como aspirante a la alcaldía. Se llama Daniel Reisbeck, descendiente de escoceses. Yo soy académico, yo soy historiador, he trabajado en la Universidad de Rosario los últimos tres años y ahora estamos haciendo esta campaña para proponer las ideas de libertad frente a la ciudadanía de Bogotá. Encabeza un movimiento libertario que quiere legalizar desde la droga hasta el matrimonio homosexual, pasando por el servicio de transporte Uber. Nosotros promovemos las libertades individuales, que las personas puedan escoger con quién se quieren casar, qué sustancias quieren consumir, defendemos la legalización de las drogas, también la libertad económica, por ejemplo está en Bogotá el tema de Uber, entonces nosotros apoyamos a Uber y a compañías similares y que la gente pueda escoger su transporte en libertad. Y promueve que cada quien se case con quien quiera. Uno debe tener la libertad de poder escoger con quién se quiere casar, el Estado no tiene por qué interferir en ese tipo de decisiones personales, entonces deben ser las personas las que escogen. ¿Quiere bajar los impuestos para ser más competitiva Bogotá? Bogotá tiene una burocracia excesiva, hay demasiados funcionarios, las nóminas paralelas son demasiado grandes, entonces debemos reducir el Estado, tener un Estado más pequeño y que pueda ser eficiente y vivir dentro de sus medios. Y promete no ser candidato de un día, ni de simples titulares. Somos un movimiento joven, 100% independiente de la política tradicional, entonces buscamos generar un verdadero impacto en estas elecciones porque no dependemos de los partidos políticos y es una propuesta realmente joven y realmente nueva. Daniel Reisbeck, un joven profesor de historia, dice que quiere hacer historia en estas elecciones. Habitantes del municipio de Balboa en el Cauca mantienen retenidos a dos soldados, aseguran que solo los entregarán cuando las autoridades dejen en libertad a dos presuntos guerrilleros capturados en las últimas horas en esta zona. Según las versiones oficiales, dos soldados fueron retenidos por comunidades de campesinos en zona rural del municipio de Balboa en el sur del Cauca, luego de que las autoridades hubieran desplegado un operativo para capturar a dos presuntos cabecillas de las FARC en la madrugada de hoy. Hemos visto reacción precisamente de la población que al enterarse de este operativo ha querido poner resistencia. En este momento precisamente el señor general Valencia está con sus tropas verificando una situación con la defensoría del pueblo. Indignados por las capturas, los campesinos retuvieron inicialmente a un pelotón de 20 soldados que opera en la zona y más tarde decidieron llevar consigo a dos de los soldados hasta el caserío de Veracruz. A esta hora una comisión de altos mandos militares de la policía y el ejército con la defensoría del pueblo, miembros de la ONU y otros funcionarios tratan de llegar a un acuerdo con las comunidades campesinas quienes exigen la suspensión de medidas judiciales contra los dos presuntos subversivos a cambio de la liberación de los dos militares. Desde Barranquilla el presidente Juan Manuel Santos le dio la bienvenida a la nueva actitud del senador Álvaro Uribe frente al proceso de paz. En una sesión de respuesta sobre el proceso de paz a través de internet desde el diario El Heraldo en Barranquilla el presidente Santos celebró esa nueva actitud del exmandatario Álvaro Uribe donde asegura que existe un asomo de tranquilidad frente a las negociaciones de paz luego de escuchar en el Congreso de la República al jefe de negociador Humberto de la Calle. Lo que dijo en el Congreso pues me llena de esperanza, en la medida en que podamos informarle, en que se deje informar sobre lo que estamos haciendo estoy seguro que va a aumentar su buena disposición para este proceso. También se refirió a la carta de Alejandro Reyes, asesor en temas agrarios dentro del proceso de La Habana, donde tildó de falsa recuperación simbólica que hizo el gobierno en las semanas pasadas a tierras ocupadas ilegalmente por las FARC. No sé de dónde surgió ese malentendido, lo que el gobierno está haciendo es que está recuperando baldíos, que son terrenos que son de todos los colombianos, del Estado, ahí no estamos expropiando a nadie. Dentro de su visita a Barranquilla el presidente también declaró a esta ciudad y su área metropolitana como territorio libre de analfabetismo, porque en cuatro años lograron reducir la tasa al 2.6%. Un aberrante caso de abuso sexual se presentó en Bogotá. Dos hombres abusaron sexualmente de una conductora del SITP, mientras otra mujer, cómplice de los delincuentes, manejaba el bus. La policía ofreció 10 millones de recompensa para capturar a los atacantes y reveló el retrato hablado de uno de ellos. Con por lo menos 36 puestos de control y operativos en diferentes zonas, se busca dar con el paradero de este hombre, una de las tres personas involucradas en el aberrante abuso sexual a una conductora del SITP en el suroccidente de Bogotá. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien nos ayude a identificarlo y a dar con su paradero. Se trata de un hombre entre 20 y 25 años con textura delgada, con una cicatriz en el lado derecho de la cara y un tatuaje en forma de S en el costado izquierdo del cuello. Otro hombre y una mujer también participaron en la indignante violación. Nos hemos puesto al frente para ojalá dar con el paradero de estos enfermos sexuales. Según la investigación, las tres personas detuvieron el vehículo, amedrentaron con un arma blanca a la conductora, la trasladaron a la parte de atrás del bus y abusaron de ella. Luego fue abandonada semidesnudo en la calle desde donde se comunicó con la línea 123 y con el centro de control de Transmilenio. Evidentemente sí hay un aumento de inseguridad en la parte zonal, pero estamos aunando esfuerzos con la policía metropolitana para combatir este tipo de hechos. Operadores del sistema cuestionaron la obligación de prestar el servicio hasta altas horas de la noche. Porque el bus seguramente va muy vacío y hay un serio problema de riesgo, de inseguridad. Se calcula que diariamente hay 50 agresiones a conductores del SITP en la ciudad. Luego de que la Fiscalía finalizó la solicitud de cárcel contra los 13 capturados por disturbios y terrorismo en Bogotá, los tres contratistas del distrito rompieron su silencio y aseguraron que la investigación es un falso positivo judicial de la Fiscalía. Los tres contratistas del distrito investigados por disturbios y actos de terrorismo en Bogotá no pudieron evitar romper su silencio luego de que la Fiscalía finalizó la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra ellos y otros 10 capturados. Somos inocentes y la Fiscalía se equivocó. Definitivamente esto es un falso positivo judicial. Quiso mostrar resultados para responderle a la derecha y sostener el proceso de paz y se equivocó encarcelando líderes sociales. Al país le hicieron creer que habían capturado a las personas que pusieron las bombas del 2 de julio y eso es totalmente falso. La Fiscalía nunca nos ha mencionado eso. Y bueno, lo que resultó en la investigación por rebelión resultó en un tropel de la nacional. Esto es un falso positivo judicial. Pronto vamos a salir libres. Además, la defensa de los investigados está contemplando la posibilidad de acudir a instancias internacionales. La amnistía internacional se ha comunicado poniendo de presente también preocupación por este asunto. El próximo martes 28 de julio la juez del caso dirá si envía o no a la cárcel a los 13 investigados, incluidos los tres contratistas del distrito. Una inesperada coalición política acompañó hoy la inscripción de Nancy Patricia Gutiérrez como candidata a la gobernación de Cundinamarca. Uribistas y santistas sin previo acuerdo confluyeron en la aspiración de la expresidenta del Congreso porque la consideran la mejor opción moral, ética y política para un cambio en el departamento, según dijeron sus voceros ACMI. Cada uno por separado comenzaron a llegar a la sede de la delegación departamental, los líderes del conservatismo, cambio radical, el liberalismo y el centro democrático para acompañar la inscripción de Nancy Patricia Gutiérrez. Esta es la verdadera reconciliación política del país, las organizaciones sociales y políticas legales del país estamos demostrando que sí se puede hacer una unidad pensando en el bienestar de Cundinamarca. Estamos unidos, diferentes fuerzas políticas alrededor de la doctora Nancy Patricia del Centro Democrático, tiene su aval, es coavalista del proyecto que ella lidera y ella ha hecho una convocatoria abierta a todos los sectores políticos para el bien de Cundinamarca. Siempre que pueda haber convergencia sobre candidatos y sobre las calidades de las personas, yo creo que eso es lo que debe primar sobre cualquier otra circunstancia. El caso de Nancy Patricia Gutiérrez es hasta ahora el único en el universo de los candidatos a las elecciones del 25 de octubre en congregar al santismo y al uribismo a su alrededor. El director de la unidad de restitución de tierras, Ricardo Sabogal, sostiene que el programa de restitución avanza a buen ritmo y desacredita las críticas de la Procuraduría General. De esta manera el gobierno nacional responde al informe del Ministerio Público que cuestionaba los avances del programa. Ricardo Sabogal, director de la unidad de restitución de tierras, sostuvo que hay un avance del 40% en cuatro años a un programa que tiene 10 años de vigencia. Un poco más de 80 mil reclamaciones y esas 80 mil reclamaciones son las que estamos tramitando, en este momento ya llevamos un poco más del 40% en los primeros cuatro años de la implementación de la ley, recordemos que tenemos 10 años. A la fecha se ha logrado la restitución de más de 170 mil hectáreas beneficiando a más de 20 mil colombianos. De hecho ya tenemos más de 170 mil o cerca de 170 mil hectáreas con sentencia restitutiva, recordemos que Colombia es el único país del mundo que implementa esta política en medio del conflicto. Reconozó que sí se debe avanzar en el programa de desminado y la actualización catastral rural. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a través de su defensa, envió una carta al fiscal general Eduardo Montalegre, en la cual manifiesta que no puede colaborar con la justicia por las actuales condiciones en su lugar de reclusión en Estados Unidos. Salvatore Mancuso, quien paga una pena de 15 años de prisión en los Estados Unidos, está prácticamente incomunicado según su defensa. No puede asistir mediante llamada telefónica a ningún tipo de audiencia en Colombia. Por dicha situación radicó un memorial al fiscal general. Porque o si no Salvatore no puede continuar en justicia y paz, no porque él quiera, sino porque las normas carcelarias que él debe acatar y que respeta no le permiten seguir en justicia y paz. Las víctimas apoyan dicha petición. Que no renuncie, sino que siga colaborándole a las víctimas. Por lo menos 65.000 hechos están sin esclarecer por parte de Salvatore Mancuso. Mañana el director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, rectificará los señalamientos que hizo en contra de Luis Alfonso Hoyos por el caso del hacker Andrés Sepúlveda. Se trata de las declaraciones públicas que hizo el pasado 26 de mayo, donde aseguró que el ex asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga era el presunto autor intelectual del caso de espionaje e intento de sabotaje al proceso de paz. La rectificación se hará, como lo ordenó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en rueda de prensa. Las directivas de la corporación IPS SaludCop anunciaron un acuerdo de pago a los médicos especialistas para que reanuden las actividades de consulta externa y cirugías programadas que estaban suspendidas desde ayer. El cuerpo médico especializado de las clínicas de SaludCop suspendió desde ayer los servicios asistenciales no prioritarios por falta de pago. Las directivas aclararon que la demora es de tres días. En el mes de mayo recibieron el pago que estaba pactado para ese mes de mayo, en el mes de junio lo mismo. Ahora tenemos dificultades en la fecha del pago que deberían recibir en este mes de julio. El interventor de la corporación IPS SaludCop dice que ya hay un plan de pagos. Ya con los diferentes trámites que hemos hecho, la IPS nos acaba de girar unos recursos y en el día de hoy empezamos a girar el 50% de lo que tenemos pendiente de los especialistas. El otro 50% de las cuentas pendientes se pagará a los especialistas antes del 12 de agosto. Y sigue imparable el alza del precio del dólar. En la jornada de este viernes, la divisa cerró a 2.857 pesos. La divisa mostraba una valorización de 19,1% ya que en enero se cotizaba 2.397 pesos, pasando por los 2.549 pesos en mayo. En una nueva jornada, el CISTA se cotizó a 2.857 pesos, manteniendo niveles observados en junio de 2004. Los expertos consideran que se mantiene el nerviosismo en los mercados internacionales. Esos eventos han puesto muy nerviosos a los mercados internacionales que buscan refugio en Estados Unidos, que es la economía más segura, la más confiable en este momento. El precio máximo estuvo en los niveles de los 2.874 pesos. La divisa nunca estuvo por debajo de los 2.836 pesos. Para Montenegro, este aspecto debe ser aprovechado por el sector público y privado. Y es una señal para que Colombia sea una economía menos petrolera y sea más diversificada. En la jornada se negociaron más de 973 millones de dólares en 1.610 operaciones. Las entidades financieras acordaron la eliminación de los datos personales de los vouchers que se utilizan como soporte de las compras realizadas con tarjetas débito. Los usuarios de tarjetas débito ya no tendrán que llenar sus datos en estos recibos. El almacén no quedará con sus datos personales y la forma de autenticar la transacción será solo con la clave. Esta medida que rige a partir del próximo 3 de agosto busca evitar la utilización indebida de los datos de los clientes y agilizar las compras que se hacen con tarjetas débito. El tráfico aéreo de pasajeros aumentó en el primer semestre de este año en 10,9%. De acuerdo con un informe de la Aeronáutica Civil, entre enero y junio se transportaron 16 millones de pasajeros, dos millones de viajeros más que los que se transportaron en avión en ese mismo periodo de 2014. El crecimiento se da por el aumento en el turismo y los viajes de negocios. El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la semana a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,32% a 1,303 puntos. Valorem fue la acción que más subió con una valorización del 5% a 420 pesos. La acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor con una pérdida de 8,85% a 1,185 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia al movilizar más de 15 mil millones de pesos. Y sigue la tendencia bajista en los precios del petróleo. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2,857 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2,730 y la venden en 2,820 pesos. Un euro cuesta 3,133 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó un dólar con 22 centavos. El azúcar se transó en 11,24 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 48 dólares con 14 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1,585 pesos. La declaración de guerra de Turquía al grupo terrorista Estado Islámico, la autorización de la primera vacuna contra la malaria y los bloqueos de taxistas en Brasil contra Uber ocuparon los principales titulares en el planeta. A continuación una síntesis de las principales noticias del mundo. Turquía efectuó los primeros bombardeos aéreos contra posiciones del Estado Islámico en el norte de Siria con el fin de impedir su avance en la frontera. Además, la policía detuvo a 251 personas relacionadas con ese grupo terrorista. La Agencia Europea de Medicina aprobó la primera vacuna de la historia contra la malaria. Se trata de un producto que no tiene una efectividad del 100%, pero supone un gran avance de cara a combatir esta enfermedad que al año mata a 600 mil personas. Más de mil taxistas bloquearon las calles de la ciudad de Sao Paulo en protesta contra el servicio Uber. Los conductores aseguran que la plataforma representa una competencia desleal que debe ser vetada por el Ministerio de Transporte. El presidente estadounidense Barack Obama llegó a Nairobi, capital de Kenia, en un histórico viaje a la tierra de sus ancestros. El mandatario arribó al país en donde nació su padre para asistir a una cumbre sobre emprendedores en el continente africano. Obama es considerado un hijo de esta nación. Mariana Pajón logró medalla de oro en el Mundial de BMX en Bélgica. Ya volvemos. Simón Bolívar es conocido por sus gloriosas gestas militares, por sus controvertidas decisiones políticas y también por ser un mujeriego empedernido. Después de comerciales en la celebración de su natalicio, Secretos del Libertador. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Casa Museo Quinta de Bolívar en el centro de Bogotá, porque hoy se conmemoraron 232 años del natalicio de Simón Bolívar, un personaje al cual la historia le ha guardado un lugar muy importante. En algunos casos de veneración e idolatría y en otros de crítica. Hoy quisimos desentreñar algunos aspectos de la vida del libertador. Una exposición en la Casa Museo Quinta de Bolívar explora cómo ha cambiado la imagen del libertador después de su muerte. Hoy con el investigador de esta muestra analizamos por qué ha sido, por ejemplo, tomado como referente de los conservadores, pero también de las izquierdas colombianas. ¿Qué tiene su pensamiento que es adaptable a tan disímiles posturas? Hay un imaginario falso, erróneo, que dicen que Bolívar es el fundador del Partido Conservador. Eso no es verdad. Bolívar desde el comienzo traía un pensamiento liberal, por un lado. Entonces, cuando los conservadores, digamos más adelante, buscan una forma de gobierno centralista, se apropian de la imagen de Bolívar. Ciertamente sus logros militares en la cruzada por independizar la región son incuestionablemente asombrosos. Sin embargo, en el aspecto político... Como político, digamos, le tocó tomar unas determinaciones que fueron muy controvertidas. Terminó imponiendo una dictadura para mantener cohesionadas las tres naciones o las naciones que él había liberado. Entonces, se creó una gran rivalidad entre centralistas con la figura de Bolívar al centro y federalistas con la figura de Santander. También quisimos explorar un aspecto menos conocido del libertador. El autor Eduardo Lozano presenta su libro Bolívar, mujeriego empedernido, donde asegura que la vida sexual y erótica del venezolano era tan prolija como sus logros militares. Sus amantes fueron muchas. Él era una persona que no podía pasar sin una mujer al lado. La relación más conocida tal vez es la de Manuelita Sáenz, que fue una relación de ocho años. Pero él no fue fiel, nunca tampoco, a ninguna de sus amantes. Una figura indeleble a la cual la historia le ha dado y quitado. El próximo 6 de noviembre se conmemoran 30 años de la toma del Palacio de Justicia y la directora Laura Mora ha hecho una película en la que recrea algunos sucesos que ocurrieron antes de este atentado. Y consigue todos los casos que estaban investigando el gobierno. Mientras tanto, yo hablo con los militares. La película se basa en los 19 días antes de la toma del Palacio de Justicia, este momento que estaba viviendo el país. Nos dieron un espacio para no olvidar, para no olvidar a las víctimas, para no olvidar los hechos que nos marcaron y que nos hicieron distintos. Un abogado que decide dedicarse al periodismo y su practicante, la hija de una de las empleadas del Palacio de Justicia, emprende en una investigación que busca aclarar un extraño suicidio. Ahí se desarrolla su historia de amor, truncada por la tragedia. El reto es la responsabilidad, porque es un hecho increíblemente violento y trágico, sobre el que todavía hay muchas preguntas. Una cinta que contextualiza la Colombia de 1985, estremecida por la suspensión de los diálogos de paz y la inminente aprobación del Tratado de Extradición. Desde la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en donde hoy celebramos el natalicio del Libertador, me despido por hoy deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes desde Medellín, con todo lo mejor de Colombia Moda. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Carta inédita del expresidente Pastrana al presidente. 2. Respuesta inédita del presidente Santos a Pastrana. 3. Las tres causas que precipitaron el retiro del presidente de Afidro, terna de sucesores. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Inédito cruce de mensajes entre el presidente Santos y el expresidente Pastrana sobre el proceso de paz. Los dos han llegado a coincidencias para fijar la posición final de la sociedad frente a las Farc. Pastrana, como miembro de la Comisión Asesora de Paz, le envió un mensaje al presidente Santos en el que advierte Sin justicia no hay paz posible y pide que los de este lado de la mesa, es decir, gobierno y sociedad, eviten caer en la incongruencia de creer que la paz todo lo justifica y que por lo tanto podría verse el derecho como un obstáculo para la paz. Ya es el momento de resolver el dilema de cuánta justicia permite la paz versus cuánta paz permite la justicia real. Dice el expresidente Pastrana en su extensa carta al presidente. Se declara contrario a una ley de punto final. Pastrana rechaza la propuesta del expresidente César Gaviria de aplicar un sistema de justicia transicional a los no combatientes. El jefe conservador pide en resumen paz con sabor de justicia y aroma de dignidad. Dos. El presidente Santos le respondió al expresidente Pastrana con un mensaje conciliador. Dice el presidente que la justicia transicional que acuerda el gobierno con las Farc atenderá los estándares internacionales. Ante todo, afirma, somos conscientes de que la perdurabilidad de los acuerdos y el paso verdadero hacia la paz solo se obtendrá en la medida en que lo acordado resulte aceptable para la mayoría de los colombianos. Le dice el presidente Santos a Pastrana. Comenta también que las reflexiones del expresidente ya se encuentran incorporadas en los mandatos de nuestro equipo negociador en las conversaciones en curso. Santos le pide a Pastrana que siga aportando sus valiosas opiniones, porque en su concepto nutren este proceso tan importante para Colombia. Es decir, le pide que continúe haciendo parte de la Comisión Asesora de Paz. Pastrana, quien se encuentra en Turquía, está preparando una respuesta que divulgará la semana entrante, pero anticipó a un agente 001 que será también conciliadora, aunque hará reparos a la oportunidad de reunir a la Comisión de la Verdad antes de que las Farc se desarmen. 3. Comienza el sonajero para el nuevo presidente del Gremio de las Multinacionales Farmacéuticas. Se confirma que Francisco de Paula Gómez dejará de ser el presidente de Afidro. Él mismo confirmó su retiro al decir que ya cumplió su ciclo tras ocho años de estar al frente de la industria farmacéutica. Sin embargo, en el sector creen que para la salida de Gómez influyeron las batallas en las que no pudo sacar victoriosa la industria. Primera, la de los controles de precios a medicamentos que incidió en las ventas de los laboratorios. Segunda, el capítulo farmacéutico de la ley del plan de desarrollo. Y tercera, el decreto que permitirá la entrada de medicamentos biosimilares al país. Gómez estaría hasta noviembre. Mientras tanto, están en la búsqueda de su reemplazo. Un headhunter que equivale a un experto en búsqueda o evaluador de directivos y profesionales tiene esa misión. Y de manera inicial se ha dicho que está buscando un perfil conocedor del sistema de salud y que tenga capacidad de gestión ante las autoridades. Ya comenzaron a sonar los posibles reemplazos. El exministro de salud, Mauricio Santamaría. El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo. Y el exministro de salud y ahora director del programa, Así Vamos en Salud, Augusto Galán. Adiós, que te vaya bien. Adiós, no te quiero ver. Adiós, que te vaya bien. No quiero volverte a ver. Hasta el lunes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Llame. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia.